Mineros de Zacatecas tuvo una efectiva visita a Torreón, casa de laguneros, donde la quinteta zacatecana dominó la serie, al ganar los dos encuentros. Para el primer juego entre ambos equipos, los zacatecanos se impusieron por una enorme diferencia de 32 puntos a la escuadra coahuilense para terminar el encuentro 103 por 71. Paliza, que se repitió en el segundo encuentro al dominar el partido 106 por 82, 24 puntos de diferencia que confirmaron la superioridad de Mineros sobre la duela. Al no permitir en ningún momento que Laguneros se fuera al frente de la pizarra. Zacatecas se mostró muy fuerte desde el primer cuarto, que se llevó al son de 33 puntos por 14, situación que se repetiría para el segundo periodo, por lo que Mineros mantenía la ventaja para que al medio tiempo los cartones indicaran 61 por 47. Los laguneros apretaron en el tercer cuarto tratando de igualar, sin embargo no fue fácil remar contra corriente, por lo que el periodo terminó 84 por 68 abajo en el marcador. Con esa ventaja de 16 puntos, el último cuarto fue mero trámite, pues Laguneros al sentirse derrotado en casa por segunda vez solo logró 14 unidades, mientras que Mineros tuvo una cosecha de 22 tantos, lo que permitió cerrar el encuentro con una cómoda ventaja de 106 por 82, 24 puntos de diferencia con los que Zacatecas finalizó el encuentro. Con estas dos victorias en calidad de visitante, Mineros continúa en el primer lugar en la zona este con 20 victorias por 6 derrotas en 26 juegos disputados para un total de 46 puntos. Su siguiente compromiso será cuando reciba sobre la duela del Marcelino González a Plateros de Fresnillo en el Clásico Estatal los días 5 y 7 de diciembre. Serie de pronóstico reservado, pues Plateros también viene de ganar la serie contra Correcaminos y quiere seguir sumando puntos para meterse a zona de playoffs. Con información de Lalo Benavides, Sistema Informativo CISART.